hola amigos en esta edición me encuentro en lago success o en inglés lake success lake success lago success se encuentra a unos 10 minutos al este de la ciudad de portaville está muy cerquita de portaville básicamente acá ya estamos en las montañas en la sierra nevada y así es el lago success portaville allá a unos 10 minutos de acá muy cerquita es una ciudad que es parte de lo que es el valle central está localizado portaville está localizado en el condado de tulare en el estado de california los eeuu y como siempre les dije les traigo buenos vídeos para que se los puedan aprovechar y mirar suscríbase al canal más después van a ver otros vídeos de otras ciudades que visitó acá esta vez me vine en la motocicleta ahí la dejé y como pueden ver se puede hacer jet skis botes o nadar para los entusiastas de nadar se pueden nadar acá en las afueras acá donde es donde me encuentro el momento que es algo más llegar acá a este lago tú viniendo de portaville no más llegar acá es gratis acá donde estoy ahorita no se paga el estacionamiento me dijo el guardabosques que para allá allá al final allá si se paga pero acá no se paga entonces ustedes se quieren venir acá a lake success se pueden venir con miran esta familia llevan sus tubos tus pelotas y un día de playa en el lago básicamente porque está grandecito como pueden ver es parte de la presa también es una presa acá que de acá aprovechan el agua para los regadíos de allá de del valle central este lago y el otro que es el lago cahuilla abastecen mucha agua al al a los granjeros del valle central mucha agua afortunadamente ahorita subió un poco el nivel de agua si ustedes ven el verdadero nivel debería ser ahí donde se mira lo amarillo de eso pero si ha subido mucho de cómo estaba el invierno el invierno se se cae esto porque usan el agua para los granjeros como tal vez algunos de ustedes saben california nevada y otros otros estados están en lo que se llama niveles de sequía increíbles estamos en sequía lo que se llama sequía y pues en muchos condados han puesto restricciones fuertes incluyendo donde yo vivo y en el otro condado por ejemplo en el condado de los ángeles que usa mucha agua han impuesto restricciones a las personas a los que tienen propiedades y acá amigos les traje lake success disfruten del paisaje la siguiente vez que venga voy a traer mi casita de campaña y voy a traer mis aletas y voy a traer mi snorco y me voy a meter a bañar la siguiente vez si lo hago esta vez no más venía a ver cómo es porque alex es acá no había venido en realidad yo siempre iba a un casino que está para acá cerquita a lo más bajar acá unos menos de cinco minutos está el desvío para subir a un casino a un famoso casino que hay pequeño pero tiene buen atractivo pero este lago no había venido y está cerquita está más cerca de que llegar al casino está muy cerca como les digo dos lagos principales son lake success que es este y lake cawia lago cawia y lago success son los que abastecen mucha agua que se agarra de cuando cae nieve allá en las montañas más arriba baja acá y de acá abastece a los granjeros toda la agricultura y la ganadería se beneficia del agua de acá ahí podemos ver este es el bote de los alguaciles y 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 entonces así es amigos late suces, si se suscriben a mi canal seguiré poniendo más vídeos en diferentes partes de california de otros países que visitaré en el futuro en el futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video